La pregunta, después de no ganar en el 2022, el Rayo no gana desde el 18 de diciembre, puede prácticamente sellar la permanencia contra Alavés, que fue la última victoria. ¿La sensación que tenéis dentro de que las cosas se siguen haciendo bien a pesar de que no lleguen los resultados y el vestuario está tranquilo porque sabe que más pronto o más tarde llegará la permanencia? Hola, buenas noches. Bueno, hay que ser realistas, ¿no? Sí que es verdad que volvimos de vacaciones a un nivel que no era nuestro, pero bueno, estas últimas jornadas creo, y entendemos el grupo y el equipo que estamos haciendo las cosas muy bien, estamos volviendo a ver al Rayo de la primera vuelta y creo que eso es importante, ¿no? Ver las sensaciones, aunque en los puntos, pues bueno, se resista la victoria, creo que estamos haciendo méritos para conseguirlas y bueno, esperemos que en victoria así sea, ¿no? Que la balanza de la suerte se gire para el Rayo, pero bueno, creo que vamos en el camino correcto. Y sí, buenas noches, Miguel Ángel de Pasión por el Rayo. Te he visto después del gol hacer gestos a alguno de tus compañeros diciendo cabeza a cabeza y después levantando el ánimo de todo el mundo también, ¿no? Qué importante era estar enchufado en un partido como este. Sí, totalmente. Al final, todos los partidos que quedan hasta el final son finales. Entendía que como se había puesto el partido 0-1 y contra un Valencia, que defensivamente es un equipo muy trabajado, entendíamos que iba a ser difícil marcarles un gol. La actitud del equipo ha sido fundamental para ello. La afición creo que nos ha echado un cable increíble y bueno, entendía que el punto era bueno, ¿no? Ante un gran rival que viene haciendo las cosas muy buenas, muy bien y bueno, entendía que el punto era bueno. Por eso estaba diciendo cabeza, no volvernos locos y volver a ser derrotado otra vez en casa. Entonces entendía que por los minutos que quedaban era muy importante el punto que habíamos conseguido, aunque indudablemente queríamos ganar. Bueno, sí, sí. Has tenido dos espectaculares. La de la primera parte, después del rebote en la barrera, la falta, y luego que saca Mamardasvili abajo. Pero sobre todo la segunda parte, ¿qué has pensado cuando el balón veíamos todo que iba a entrar, que iba a ser un vuelo a hacer tremendo, y saca esa mano Mamardasvili? ¿Qué se te ha venido a la cabeza en ese disparo? Pues te digo la verdad. La primera no la he visto porque sé que la he sacado, pero no la he visto, había muchos jugadores por delante. Y la segunda, si te digo la verdad, iba a celebrarlo. Pero he visto que iba a córner y bueno, pues creo que es el camino que tengo que seguir, seguir intentándolo, aunque los cuales se me están resistiendo. Hoy por suerte le he podido dar una asistencia a Sergi, que bueno, también estoy contento por ello. Pero bueno, tengo esa espinita clavada de no haber hecho gol hoy. Toda la suerte del mundo para el portero del Valencia y le deseo lo mejor. Y si por aquí, decías al propio Bordalás que parece que el Rayo ha vuelto otra vez al ser el de la primera vuelta, lo decíamos antes también, el primer tiempo en Granada y hoy. Este es el camino, ¿no?, para en Vitoria darle la vuelta a la situación y por fin ganar en este 22. Sí, como bien le he dicho a tu compañero, creo que a pesar de que no llegue la victoria, creo que este es el camino a seguir. Creo que estamos haciendo las cosas, volviendo a hacer las cosas bien. El grupo lo sabe, dentro somos totalmente conscientes de la situación que estamos pasando y también conscientes de que el equipo está haciendo muchas cosas bien. Y es en la línea así, vamos a ir a Vitoria, a seguir haciendo lo que estamos haciendo en estos últimos partidos y esperemos llevarnos los tres puntos porque es una final muy importante para nosotros. ¿Algo más para ahí, por favor? Sí, la última, por mi parte. Has comentado el papel de la afición, lunes, nueve de la noche, el campo como estaba, la gente apoyando al Rayo en los momentos complicados de la temporada. Sí, increíble, ¿no? La afición, cuando se han puesto las cosas con el 0-1, creo que nos ha dado ese empuje, ese aliento. Yo desde dentro lo sentía, ¿no? La gente 0-1 y la gente, y han sido yo los que me han sacado fuerza, mis compañeros igual, ¿no? Creo que al final nos tramiten la energía positiva que notan y, bueno, es de valorar. Y de aquí, en nombre de todo el equipo, se lo agradecemos de corazón. Y sí, el partido de Mendizor Roza, ¿qué porcentaje de probabilidad para la salvación le das para, si ganáis, eliminar a un rival prácticamente ya tal y como está el de Alavés? ¿Y qué porcentaje de la salvación del Rayo sería ganar en Mendizor Roza? Un porcentaje muy elevado, ¿no? Yo creo que ganar en Mendizor Roza sería un golpe de la real en línea para nosotros positivamente al equipo y creo que sería dejar a un rival directo, pues, bueno, muy tocado. Pero, dicho esto, ellos también están deseando que el sábado también van a ponerle las cosas muy difíciles, con entrenamiento nuevo, pero bueno, creo que tenemos cosas para plantearle allí en su campo y ganar el partido.